Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en el último partido de octavos de final del Mundial de Fútbol Australia-Nova Zelanda 2023 Bueno, antes, como siempre revisamos cómo anda el cuadro de cuartos de final que ya se ha completado, tenemos el España versus Países Bajos, Japón versus Suecia, Australia versus Francia, que de Francia que derrotó a Marruecos, justamente eso vamos a revisar en este video y Inglaterra versus Colombia, sí, Colombia está ahí esperemos pues que le vaya bien contra Inglaterra Este es el partido, pues Francia no tuvo problemas 4-0 contra Marruecos, lo hizo más fácil incluso que la selección de varones, que recordarán que en el Mundial de Fútbol pasado, pues igual se enfrentó en semifinales contra Marruecos, vayamos a ver cómo ha sido el partido, ya muy temprano al minuto 15, Kadidi Atu Diani, marcaba el primero, en el 20, Kensa Dalí marcaba el segundo y Eugenio Le Sommer en el minuto 23 marcaba el tercero 3-0 en los primeros 23 minutos prácticamente ahí se decidió el partido a favor de Francia no, ya en el minuto 57 amarilla para Hanani Ait El Haq en el minuto 64 primer cambio para Francia salió Sandieto Liti ingresó Vicky Becho y los cambios en Marruecos salieron Nakkach ingresó Kassi salió Lahmari ingresó Ayane salió Tagnaut ingresó Buf Tini y en el minuto 70 llegó el 4-0 a favor de Francia Eugenio Le Sommer marcaba y luego a partir del 81 empezaron los cambios para Francia salió Le Sommer entró Feller salió Perisset ingresó Cascarino en el 90 más 1 salió Diani ingresó Ases de Jevi y en el minuto 90 más 1 salió Kar Chaki ingresó Tom Kara 4-0 no hay mucho que decir vayamos a ver las estadísticas 65% para Francia de posesión 13% en disputa 22% para Marruecos y en cuanto a remates fíjense 14 para Francia 1 apenas para Marruecos remates a portería al arco es decir 5 para Francia 0 para Marruecos es decir partido totalmente favorable para Francia es lo que sigue Australia vs Francia se van a enfrentar este 12 de agosto a las 3 de la mañana así es que bueno mis favoritas Colombia claramente que sí pero bueno España está ahí también la verdad es que han llegado muy buenas selecciones a cuartos de final así es que es un poco difícil hacer pronósticos 22% de finales a ver las a las 6% en asuntos 6% dedessos 6% en asuntos Gracias.